Un rockero de corazón Toda mi vida haberla podido dedicar plenamente al rock and roll es un milagro Se entrega a su público La raza cuando lo canta se desahoga, se siente libre Se burla del poder Porque no te mueres, rock house Que la vida lo desafíe Fue un accidente, homicidio imprudencial La vida cambia después de un evento de esa naturaleza Prende tu curiosidad Gustavo Adolfo Infante presenta El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9pm, en Imagen Televisión Gracias por ver el video